Tiempo Vamos bro, vamos Eso Vamos, vamos, vamos Eso Bien papá, bien Vamos Juan, vamos Bien Vamos Juan, vamos Eso Vamos Juan Bien Vamos Juan, vamos Eso Bien Eso Eso Vamos Juan, vamos Juan Vamos Juan Bien Eso Interno 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 Juan Segundo rato Tiempo Vamos Vamos papá Eso 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 Uno Dos Bien Uno Dos Vamos Juan Vamos 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 Juan Vamos Vamos Uno Dos Bien Bien papá Dale bro, dale Eso Bien 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 papá Bien Vamos, 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 vamos Eso Bien 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 Aplausos 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 Aplausos